hola ya devuelto el canal en esta ocasión tengo este equipo es un zt a7 2020 este teléfono le voy a hacer software realmente no tiene ningún problema pero yo lo voy a pasar software porque realmente estaba buscando ahí parece que no no hay ningún aporte del sistema operativo de este modelo voy a ver su información vamos a los ajustes este equipo es mtk aquí estamos mirando el modelo es el a7 2020 tiene un helio de hecho es el 67 65 de presencia y vemos que en la versión de android 9 versión 1.0 que es movistar méxico a aparecer no hay versión de telcel así que el firmware que estaré dejando también será movistar de hecho es un backup hecho con la herramienta hidra en un formato scatter realmente yo no lo he probado con el sp flash tool si tienen oportunidad lo bajan y lo prueban así que voy a apagar el equipo y vamos a pasar a la pc para ocupar la herramienta hidra así que pasamos aquí en la pc yo tengo iniciado el software de la herramienta hidra en su módulo mtk en su última versión me dirijo a la pestaña flash y deshabilito esta opción que dice en habla autoproduct me dirijo a la carpeta del lado derecho para buscar el archivo scatter que se encuentra dentro de la carpeta del hardware que ya lo tengo en mis descargas lo seleccionó y ya me cargan todas sus particiones voy a seleccionar el procesador aunque realmente esto no es necesario de igual forma lo voy a hacer este equipo tiene un mt 67 65 por aquí aquí está la selección deshabilita la opción que dice auto loader y voy a la última opción para buscar el preloader que está dentro de la misma carpeta del firmware y aquí está lo seleccionó me dirijo a la pestaña flash y vuelvo a seleccionar el archivo scatter para que vean aquí están todas las particiones marcadas voy a habilitar la última que dice auto reboot para que se me reinicie al terminar la instalación y sólo doy clic en ejecutar y damos en 10 y en este momento me están buscando el puerto mpk así que conecto apagado pulsando los botones de volumen como vemos ya me lo ha detectado ya me ha validado el preloader lo bueno de esta herramienta de hidra es que nos hace un backup de las particiones de seguridad que precisamente ahora mismo lo está haciendo para que no haya riesgo si se nos borra el e-mail podemos restaurarlo y ahora si ya comienza a hacer su instalación de hecho aceleró en la secuencia de vídeo para que no tarde mucho la partición más pesada es la de system que pesa 3.18 gb ya está por terminar y listo ha terminado y podemos desconectar y listo acá el proceso ha terminado de hecho como le puse auto reboot el equipo en automático inicia y solamente vamos a esperar bueno aquí nos indica que es incorrecto vamos a darle restablecer teléfono para que nos borre y como vemos ya se está haciendo el factory o el borrado a fábrica de hecho en hidra yo no seleccioné esta opción que dice formatear entonces antes de flashear primero formatea la partición y luego la escribe así que por tal vez por esa razón me obligo a hacerle el factory reset y ahora si solamente voy a esperar a que me inicie es un software sacado de de un equipo nuevo ya que no lo he visto en internet más que en páginas de pago así que yo se los estoy dejando gratis y solamente esperamos hasta que nos inicie y listo después de uno o dos minutos el equipo por fin nos inicia ya podemos configurar y ya podemos configurar es un software totalmente funcional el equipo queda queda bien y lo pueden usar sin ningún problema si tienen un equipo muerto que solamente les tiene el puerto mtk o mediatek pueden usar este software para revivirlo y cobrar bien no cobrar precio marucha y aquí está de hecho el equipo no pierde email como vemos aquí está el mismo y eso es todo espero que les guste el aporte y nos estamos viendo hasta la próxima adiós